¡Suscríbete al canal! Siento el ritmo del cuerpo tocándome El perfume del viento besándome Cuando estoy a tu lado me siento bien Si me tocas, me abrazas, quiero bailar No hay feliz, quiero olvidar Salilalalalali, every day, everybody When you love you say, every day, everybody Salilalalalali, every day, everybody Salilalalalali, every day, everybody Salilalalalali, salilalalalali Tú déjate amarte, déjame amarte toda la vida Tú nunca lo dudes que estoy para ti nada más Mi chico bonito, un poco negrito Ven papito, ven acá Siempre contigo, siento que vivo en un amor real Deja de amarte, déjame amarte toda la vida Tú nunca lo dudes que estoy para ti nada más Mi chico bonito, un poco negrito Ven papito, ven acá Siempre contigo, siento que vivo en un amor real Salilalalalali, every day, everybody When you love you say, every day, everybody Salilalalalali, every day, everybody Salilalalalali, salilalalalali When you make me feel so special I am dreaming, I am dreaming Everybody say Vamos, 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 vamos allá Ahí, así, muévete Vamos, 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 vamos allá Salilalalalali, every day, everybody When you love you say, every day, everybody Salilalalalali, every day, everybody Salilalalalali, salilalalalali A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a En nuestro hoguero vivía un buen amigo. Nosotros sabíamos y no sabíamos y no sabíamos que nuestro hoguero игрó en la clarneta y en la tumba. Música 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 Música